Hello, hello, ¿cómo están amigos de Repuerte Querétaro? Me da muchísimo gusto saludarlos por segunda ocasión el día de hoy. Ya récord, ¿cómo estás, Cañán? Muy bien, muy bien. Como siempre, ya llevamos dos transmisiones hoy contigo. Así es. Y creo que hoy vamos a cerrar con broche de oro las transmisiones de Repuerte Querétaro para todos mis amigos empresarios, emprendedores, que ya llevan muchos o pocos años con su negocio y están buscando dónde poner sus oficinas. Quieren un lugar que le dé confianza a sus proveedores, a sus clientes y también a sus inversionistas. Hoy les traemos la mejor opción. ¿A poco no, Cañán? ¿Cómo no? Pues vámonos. Bueno, también voy a voltear para que vean dónde estamos, a ver si alcanzan a ver un poco con esta luz que nos da la noche. Estamos en la torre de oficinas Level. Seguramente ustedes ya lo escucharon. Es un concepto muy innovador y muy exclusivo que se está presentando aquí en el estado de Querétaro. Ya están por la segunda torre, Cañas. La primera torre, te puedo decir que casi ya está casi toda vendida. Entonces, si ustedes no se quieren quedar sin su oficina, una oficina exclusiva, imagínense ustedes lo importante que es el entorno, el entorno en el que estás para el potencial creativo y laboral de cada una de las personas y quieres un lugar con muy buenas amenidades y también con buenas instalaciones, Level es tu mejor opción. Pero acompáñame, Cañas, porque hoy estamos, te voy a platicar, Hoy estamos aquí en las oficinas de venta de Level. Hoy están estrenando la venta, la preventa de la segunda torre. Amigos de Reporte Querétaro, si les gusta todo lo que les voy a platicar el día de hoy, les recomiendo que vengan hoy al evento, obviamente con todas las medidas preventivas y les van a respetar una promoción, un precio muy, muy bueno. Si ustedes vienen, hacen aquí una comunicación con el asesor de ventas, les respetan el precio por 10 días. Pero vamos a conocer a Abril. Ok, vamos. Vente, Cañas. Oye. ¿Qué pasó? Tú cuéntame, la importancia de tener una buena oficina y un buen entorno para recibir a tus clientes y también a tu equipo de trabajo, ¿no? Es que yo creo que es básico, ¿no? O sea, es la carta de presentación. Totalmente. Es la carta de presentación. El lugar donde recibes a tu cliente seguramente va a definir cómo va a terminar ese trato con él. Pero ¿quién mejor para contarme de Level que Abril? A ver, vamos. ¿Dónde estará Abril? Lo vamos a buscar. Acá está, mira. ¡Ay, qué padre evento, eh! Muy padre, para que vean un poquito de los detalles. Abril, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Ya te presenté con mis amigos de Reporte Querétaro. Buenísimo. Y yo quería que tú, la que sabe de esto, que me cuentes. ¿Por qué alguien que está buscando un espacio para crecer su empresa o para poner su empresa tiene que venir a Level? ¿Por qué Level? Mira, es muy sencillo. Realmente, Level Querétaro es el corporativo más exclusivo de Querétaro. Ok. Entonces, ¿por qué es el proyecto más exclusivo de Querétaro? Realmente, el concepto que tiene Level Up aquí en Querétaro no lo tiene ningún otro corporativo. Ok. Es decir, nosotros tenemos todo un piso de amenidades y son amenidades que van enfocadas para hacer crecer y para que la productividad de los empleados sea mejor, que incremente. ¿Un piso de amenidades en cada una de las torres? En cada una de las torres. Hoy estamos en la preventa de la segunda torre. Así es. Ok. Oye, Abril, cuéntame, si las personas vienen a este evento aquí en el área de oficinas, ¿tienen algún descuento por venir al evento? Claro que sí. El día de hoy, y solo el día de hoy, por preventa y por lanzamiento, van a tener un descuento súper especial y aparte van a tener una promoción que se van a volver locos. Realmente, yo te puedo decir que nunca fue más fácil tener tu oficina que con Level. Y más hoy. Ok. Hoy es un evento muy especial. Tenemos descuentos especiales y promociones especiales. Vengan y acérquense con cualquier asesor de Level y ellos les van a dar su gusto. Entonces, oye, háblame un poquito. Para mis amigos de Repuerte Querétaro que se están conectando a esta transición en vivo y estamos en las oficinas de Level, esta torre de oficinas que está exclusiva y muy, muy innovadora. ¿Dónde están ubicados? Están al lado de Ansea, aquí en Juriquilla. ¿Pero por qué escogieron exclusivamente Juriquilla para hacer este proyecto? Mira, hoy día Juriquilla sigue siendo la zona con mayor plusvalía de Querétaro. Ok. Y yo te quiero platicar, aparte, que justamente esta zona, que es Avenida Antea, se va a ser la zona corporativa más importante de Querétaro. Eso ya es un hecho. Es un hecho. Eso está estimadísimo. Es un hecho comprobable. Es la zona más importante para los corporativos en Querétaro. Por tanto, la plusvalía va a ser impresionantemente alta. Ok. Oye, y me estabas hablando sobre un piso de puras amenidades. Lo importante, ¿no? ¿Qué es esto para maximizar el potencial de las personas que trabajan ahí? ¿Qué tipo de amenidades van a poder encontrar en Level? Tenemos amenidades como el Game Room, que es una sala de juegos en donde vamos a tener consolas, maquinitas, ping-pong, billar. Vamos a tener amenidades que estimulen la mente de la gente, que de repente está súper bloqueada en tu oficina. Te bajas al Game Room y ahí te vas a despejar, pero vas a utilizar un... ¡Padrísimo, eh! No tienes idea. Aparte, la ves y te va a encantar. Tenemos unas cabinas únicas y exclusivas de Level, que son cabinas que bloquean el sonido. Es decir, si tienes una llamada súper importante, te metes a tu cabina, cierras tu puerta, literal, puedes gritar adentro y te bloquea el sonido de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Está excelente esa privacidad que también hay muchas personas que dicen, órale, me gustaría mi oficina en un edificio de oficinas, pero ¿qué tanta privacidad puedo llegar a tener adentro? Pues aquí te pueden asegurar que con estas cátulas está increíble, ¿no? Totalmente. Tenemos un área de networking en donde vamos a impulsar tu negocio y vamos a hacer que conozcas a cientos de empresarios que igual que tú tienen una empresa en Level y puedas intercambiar o vender tus servicios con cientos de personas ahí. Exactamente. Porque no nada más se trata de traer a todo a tu equipo de trabajo una oficina innovadora, exclusiva, sino también con qué tipo de personas te puedes relacionar en tu misma torre de negocios, ¿no? Así es. Decir, ay, pues salgo de mi oficina y me encuentro una persona con la que puedes ser un socio comercial o incluso puedes ser alguien que quiera invertir en mi propio negocio, ¿no? Así es. Así es. Tenemos salas de juntas con distintos conceptos. Tenemos desde el one to one hasta personas de 15 a 20 personas en tu sala de juntas para que puedas hacer tus reuniones y demás. Tenemos terrazas al aire libre. Aire libre. Y aparte la terraza está, es la terraza más exclusiva de Querétaro, te lo pude decir. Oye, a ver, yo sé, yo sé que ahorita está todo el tema de construcción y de pre-venta. Así es. Pero ¿crees que podríamos pasar? A ver si vemos un poquito de este lado. A ver, vamos. Oye, Cañas, imagínate, ya se me antojó todo lo que hice, Abril. Yo creo que tenemos que mudar las oficinas de reporte a que ver. Oye, estaría buenísimo, ¿eh? Mira, ¿sabes a mí por qué me gustó? Por las amenidades. Sí, ¿qué tal? Sí. A ver, ¿se alcanzará a ver algo, Cañas? No, ¿verdad? Uy, se ve bien poquitito. Amigos de reporte Querétaro, para los que están conectados, igual ahorita es de noche y estamos en el evento de pre-venta. Ahorita que salgamos vamos a hacer una de afuera, sí. Pero invitarlos a que chequen sus redes sociales y ahí pueden seguramente ver muchas fotografías, ¿no? Claro que sí. Los invitamos, por favor, a que se metan a las redes sociales. Facebook es Level Querétaro, Instagram Level Querétaro o a levelwork.mx. Excelente. Oye, Abril, voy a pasar a darme una vueltecita por aquí, voy a platicar también por allá con Idalit. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Gracias. Oye, Cañas, cuéntame, ¿tenemos comentarios por ahí? Pues nos está diciendo que las oficinas están padrísimas, que el proyecto les está encantando. Oye. Oye. Oye, pues. Que ¿por qué no invitamos al evento? Pues que se vengan para acá. Pues que se vengan. Todo del equipo de reporte Querétaro quería venir hoy, pero bueno, nos tocó a Cañas y a mí. Oye, mira, déjame, le doy nada más una vueltecita para que vea a la gente, mira. Mira, taca, taca, taca. Todo con las medias preventivas. Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué vemos por allá? Unas copitas. Unas copitas que ya es jueves y para festejar también que hoy salimos con la oficina. ¿Cáñas? Oye, ¿platicamos con Idalit? Vamos, vamos, ¿dónde está? Acá es Idalit. Hola, Abre. Oye, ya platicamos con Abril sobre todo el concepto de level. Pero cuéntame, ok, ya me gustó, ya me enamoré, pero dime cómo va mi cartera y cuáles son, cuántos picos tiene, cuántos cajones de estacionamiento tiene cada oficina. Todos los pequeños detalles que a la larga terminan siendo importantes. Mira, el level está pensando en todo. Tenemos 15 niveles. 15 niveles por torre. Por torre. Ok. Y cada torre tiene su piso completo de amenidades. Buenísimo. Ok, entonces eso ya cumple como con todas las funciones. ¿Cajones de estacionamiento por oficina? Dependiendo del metraje de tu oficina, pero es entre uno y dos. Pero, o sea, no te limitamos. Si tú quieres comprar otro, necesitas más, tienes la apertura de adquirir otro. Y me imagino que para los clientes, para los proveedores, para los socios que quieran venir a tu oficina, van a tener un estacionamiento para ellos exclusivamente. Sí, claro. Claro, está pensado incluso que tengamos un valet parking para que no sea todo este rollo de que no encuentre estacionamiento. O sea, vamos a cumplir todas las necesidades para que tú escojas level, sobre todo. Por eso es exclusivo e icónico. Oye, cañas, la verdad, ¿cuántas veces dices, ay, me quitaron en tal oficina, pero ¿dónde me voy a estacionar? Porque está en plena avenida donde ni hay lugares. Aquí, valet parking para las personas que vengan a visitarte a tu oficina. Está buenísimo eso. Oye, y hablando ya de la cartera, ya me gustó. Más o menos, ¿cuánto es? Los precios van desde qué hasta qué precio. Ok, mira, tenemos oficinas desde un millón trescientos. Cuesta muy bien. Con 24 metros cuadrados. Pero obviamente tenemos planes de financiamiento, descuento por contado. Si vienen hoy, ya saben que tienen un descuento especial. Entonces, no duden en venir para que les pueda aplicar. Es una gran oportunidad. Y, por ejemplo, si tengo algún amigo de Reporte Querétaro interesado, viene hoy, se enamora del concepto y del proyecto, pero no tiene ahorita como la decisión. ¿Podrían respetarles el hecho de que vinieron para concretar en algunos días? Claro, es una semana completa. Ok, ¿una semana? O sea, de hoy, una semana. Les respetamos esa descuenta excelente. Para que conozcan lo que es leve. Ok, excelente. Pues muchísimas horas sin salir. Voy a pasar a conocer más gente, platicar y conocer el concepto. Vamos a darnos la vueltita, mira. ¿Les quieres enseñar de este lado, Cañas? Mira, esa es la entrada, ve nomás. Mira nada más. Del lado izquierdo van a tener un cafetito, del lado derecho la recepción. Y se ve que, la verdad, la luz va a entrar perfecto y todo está muy bonito. Está muy bonito. Ah, mira, ahí está completo, mira. Ahí está. Ah, solo está listo. Ya no. Mira qué pregón. Son dos torres, cada torre con 15 pisos. Oye, Cañas, enséñales un poquito de la maqueta y seguimos platicando con las personas que están aquí. Mira, pues aquí está la maquetita, mi queridísima. Ah, pásale, pásale, pásale. Mira, mira nomás. Esta es la torre que ya está prácticamente. La torre 2B, me ha encantado esto, Mari Carmen, porque bueno, pues está nada más con acrílico. Pues como el fantasmita, vea, digamoslo así. Porque ya mero, ya mero está esta segunda torre y está en preventa. Está en preventa y además la ubicación está excelente. Ustedes saben que Curiquilla es un hecho, es una de las mejores zonas del estado de Querétaro. Tiene muchísima plusvalía. Como tal, las oficinas de Level están a un minuto de Astea, muy cerca de Optan Curiquilla. Está también muy cerca de la Loma, Querétaro. Entonces tienes varios puntos estratégicos e importantes de la ciudad, muy cerca de tus oficinas. La verdad es que sí. Es de ahí, desde el otro lado de la maqueta. Mira, mira nomás, mira nada más. Mira, hola. Mira, está padrísimo. Ve, 15 pisotes, que aparte ya es un macroedificio. ¿Qué tal? Déjame, te voy a comentar algo. La arquitectura se ve moderna, de 10. Sí, todo se ve súper exclusivo. ¿Y sabes algo que me estaba comentando, Abril? ¿Qué pasó? Que va a ser irrepetible. O sea, si en algún momento quieren volver a hacer otro edificio de Level, no va a ser igual al que tú tienes en tu oficina. Seguramente va a ser con una fachada diferente, con una terminación diferente. Pero es único y irrepetible el edificio de Level de aquí en el estado de Querétaro. De estas dos primeras torres. De hecho, sí se ve un poquito diferente la otra incluso. Ahora vamos a platicar con Fabián Camacho, por acá de este lado. Estamos, ¿dónde estamos? También con Adriana Álvarez, representante de las Mujeres Empresarias. Y con el presidente electo de Comercio de la Canaco. Fabián, Adriana. Mucho gusto. ¿Es que es pásate en medio? ¿De este lado? Exacto. Estamos en vivo. Estamos completamente en vivo. Hola, hola. Saludos a los amigos de Reporte. Oye, qué gusto tenerlos aquí. Y a mí también me da muchísimo gusto estar aquí en la inauguración de la segunda torre de Level. Pero Adriana, desde tu rubro. ¿Cómo ves a las mujeres? ¿Qué tan presentes están las mujeres en este proyecto de Level? Ahorita aquí en Level, o sea, como es un concepto único y muy, muy moderno. Entonces, todas las mujeres lo que queremos es siempre subirnos a la modernidad. Entonces, ¿cómo estamos presentes? Pues evidentemente todo el mundo queremos un espacio muy bonito, muy exclusivo. Donde tengamos co-working, donde tengamos espacios de amenidades para el estrellado del E3. Entonces, justamente lo que nosotros buscamos es este tipo de espacios. Buscamos hacer convenios, hacer alianzas y sobre todo crecer nosotras profesionalmente. Totalmente, y creo que tocas un punto muy importante, ¿no? Ya este tema de comunicación cuando se presenta una torre de oficinas como es Level, ya va también para mujeres empresarias que tienen a su cargo 10, 15 personas a las que les dan trabajo, ¿no? Ya estamos en un mundo totalmente igualitario donde la empresaria y el empresario están parejos y pueden comprarse una oficina de eso. Definitivamente. Totalmente, así es. Oye, Fabián, y cuéntame, desde tu rubro, este tipo de edificios como las oficinas de Level, ¿qué representan para el comercio en Querétaro? Mira, representan modernidad de entrada. Creo que es el empuje que hoy en día Querétaro está significando para Querétaro. Sí, ¿verdad? Un desarrollo como este responde a las necesidades que empresarialmente estamos teniendo. Sí, totalmente. Y creo que en ese sentido, para el comercio, es una oportunidad de generar negocios de manera diferente. De acuerdo. Porque creo que hoy en día Querétaro ya está en la vanguardia de poderse comparar con cualquier ciudad del mundo y poder interactuar, generar comunidad, generar negocios en la manera en que Level nos va a poder facilitar. A tu parecer, el modelo de negocio y el modelo de empresarios aquí en Querétaro ya cambió. O sea, ya estamos buscando cosas vanguardistas. Estamos buscando cosas vanguardistas, cosas de tendencia, conectarnos con el mundo y creo que Level nos está ofreciendo esa gran oportunidad. Ay, pues qué gusto tenerlos aquí y esperemos vernos pronto por aquí en las oficinas. Seguro que sí. Claro que sí. Saludos. Saludos. Oye, ¿qué tal, Cañas? Es un antojo tener una oficina. Imagínate recibir a tus clientes, a tus socios, a tus inversionistas en unas oficinas como esta. ¿Qué piso te gustaría? A mí me gustaría estar hasta arriba porque me imagino que hay una pista increíble y los atardeceres que tiene Querétaro vale la pena. Pero habrá quien diga, me gusta algo más práctico, más cómodo en las plantas de abajo y también estará excelente. Exacto. Este pasará acá. Pues nos despedimos. Yo creo que vamos a empezar a cotizar en cuanto están las oficinas. Vamos a ver dónde estamos. ¿Quién te va a atender? Vamos a estar aquí con Idalit y tú te quedas con Abril platicando. Ya, oficina, una y una, ¿no? Amigos, con Reporte Querétaro, pónganse las pilas. Vénganse al evento de hoy aquí en Leves. Bye, bye. A ver, cuéntame, Idalit.